hola qué tal yo soy Luzma y la receta de hoy está para chuparse los dedos riquísimas enchiladas zamoranas con todos sus ingredientes sus guarniciones y les voy a decir cómo hacerle paso a paso para que no se les haga tan pesado porque si tiene muchos pasos aquí está la lista de los ingredientes se las puse en tres partes porque son varias salsas los rellenitos las guarniciones entonces para no hacernos bolas están en tres partes y las pueden ver en la caja de información vamos a hacer primero las salsas empezamos con la salsa roja que es la de chiles necesitamos anchos y guajillos los vamos a desvenar a quitarle las semillitas y los cabos y antes de empezar a hacer todo esto ya pusimos a calentar agua porque vamos a poner a remojar los chiles una vez que estén limpios aquí está el agua calientísima estuvo a punto de hervir sumergimos los chiles y los dejamos hasta que se suavizan yo les voy a ir diciendo cómo hacer salsa por salsa para quedarnos claro los ponemos en la licuadora con ajo consomé del que quieran de verdura de pollo de res su pedacito de cebolla pimientas gordas una cucharada de frijoles para que le dé cuerpo a la salsa y lo licuamos luego calentamos en una cazuelita un poco de manteca de cerdo más o menos una cucharada y en esta manteca ya caliente vamos a freír la salsa que acabamos de licuar está bastante espesa entonces agregamos agua de media a tres cuartos de taza para bajar toda la salsita que quedó en la licuadora y le agregamos a nuestra cazuela la vamos a dejar hervir hasta que sazona debe estar así densa y entonces bien sazonada rectificamos la sal y si hace falta ponemos porque se acuerdan que nada más pusimos consomé y ese ya tiene bastante sale lo que más tiene el consomé la sal si hace falta pues ponemos y si no ya está vamos a hacer las otras dos salsas que salsa condimentada y salsa picante necesitamos esto dos jitomates de los redonditos tomates de los de hoja un jitomate guaje o saladez y vamos a dejar que dé un hervor los tomates y los retiramos y nos esperamos unos minutos más hasta que los jitomates los rojos estén cocidos agregamos el jitomate guaje o saladez a los tomates y vamos a ponerle ahí chile verde del que ustedes quieran y la cantidad que quieran también vamos a poner un ajo y para la salsa condimentada pues retiramos los jitomates ya cocidos del caldo de la cocción y reservamos el caldo no lo vamos a tirar porque lo vamos a necesitar para las salsas la salsa condimentada lleva orégano fresco ajo unas pimientas negras lleva también mejorana más o menos media cucharadita un poco menos de media cucharadita y vamos a licuar primero la salsa condimentada ponemos todo en la licuadora nada más faltó agregarle sal de mar hay que ponerle sal al gusto y vamos a agregar caldo de la cocción de los jitomates licuamos perfectamente y lo vamos a poner en un tazoncito en alguna bowl que ustedes tengan nada más rectificamos la sal y ya está nuestra salsa condimentada y nos vamos a hacer la salsa picante en la licuadora así sin lavar vamos a poner los tomates verdes que ya tenemos hervidos no hay que dejarlos que se cuestan mucho en cuanto de un en el bol lo sacamos para que no se amarguen y ponemos también sal de mar y caldo de la de la cocción licuamos y ya tenemos nuestra salsa picante pueden ponerle tanto chile como gusten yo le puse poquito porque era todos los que tenían mi plantita y eran todos bueno pues la reservamos ya tenemos aquí las tres salsas estas las podemos hacer la víspera y refrigerarlas para no agobiarnos con tantísimo trabajo lo hacemos en dos partes y pues nos sale más tranquilo esto necesitamos para las guarniciones y los rellenos papas y zanahoria que vamos a cocinar juntos las papas del relleno las vamos a trocear agregamos sal y agua y las vamos a dejar cocer los trozos de papa van a estar primero a esto les vamos a poner sal de mar al gusto y los vamos la vamos a machacar yo no la dejo hecha puré pero si ustedes quieren dejarla bien suavecita hecha puré pues déjenla como quieran yo la dejo medio martajadita para sentir los trocitos de papa y también necesitamos frijoles fritos de este no tengo todo el procedimiento pero me imagino que ya saben ponen su grasa sus frijoles que hierva y los machacan y listo ya tenemos aquí los dos rellenos porque las vamos a rellenar de papas y de frijoles fritos esto ya lo estamos preparando el segundo día la papa y la zanahoria la troceamos y la reservamos así va a ser una de las guarniciones porque lleva bastantes lechuga picada rabanitos en rebanadas son la guarnición y queso cotija rallado vamos a necesitar manteca de cerdo si tienen algo en contra de la manteca de cerdo entonces usen aceite no hay problema yo voy a ir agregando como una cucharadita cada vez y necesitamos tortillas hechas del día bueno nos vamos a nuestra sartén caliente y ponemos la cucharadita o media cucharadita de manteca y luego cuando está caliente la manteca bañamos la tortilla en nuestra salsa roja que quede bien bañadita nada más la orilla por donde la tomamos esa pues quede en blanco la vamos a poner a freír primero por un lado y luego por el otro en la sartén a fuego bajito y con esa poquitita de grasa así va a ser de una por una si tiene una sartén grande donde les quepan tres o dos bueno pues entonces así las que les quepan a mí me cabe de a una y hay que irlas rellenando antes de sacarlas las rellenamos con sus papas doblamos y vamos reservando en un platón que tenemos cerca del fuego para que no se enfríen y así vamos a estar haciendo de una por una esto se lleva a cosa de dos minutos por enchilada porque están a fuego bajito si ustedes tienen un comal de esos grandotes yo sí tengo pero no no lo quise sacar hoy para mostrarles cómo hacerlas en sartén y ahí mismo las vamos rellenando de qué sabor quieren de papas de frijoles de las que quieran si lo hacemos en la sartén a fuego alto con mucha grasa se prende la grasa así se los quiero mostrar yo esto lo hice nada más para mostrárselos se quema un poco la enchilada si sabe deliciosa pero no se los recomiendo es peligrosito entonces no lo vayan a hacer mejor con el fuego lento y nos vamos tranquilos o bueno ustedes decidan en casa después de hacer tres enchiladas lo que hago es que pongo en la sartén donde freí las enchiladas pongo papas y zanahorias y les doy una salteadita para sazonarlas que queden ricas y calientitas y vámonos al plato yo tuve las enchiladas hechas en un platón de barro que las conserva muy calientitas y junto al fuego vamos a poner las guarniciones de lechuga rabanito la salsa está condimentada que quedó buenísima y también vamos a poner como no la salsa picante que para eso le hicimos toda la que quieran o si no quieren picante pues sin picante y espolvoreamos por encima queso cotija seco rallado que sabe buenísimo es riquísimo el queso cotija ya lo han probado si no pues consiganlo y pruebenlo qué tal enchiladas bueno yo las hago en dos días para no agobiarme tanto pero si las quieren hacer en un solo día pues adelante si son varias en la cocina varias personas pues qué mejor y se dan todos el gusto de saborear estas riquísimas enchiladas zamoranas que la verdad dios bendiga la que las creo y hay cariñosos saludos desde mi cocina para grace sama que nos ve en new jersey nueva york para tomy cárdenas de méxico para maría del carmen díaz que nos ventan pico tamaulipas y para marie ersan del castillo del teallo veracruz muchísimas gracias por acompañarnos gracias a todos los super fans cuídense cocinen rico aquí les dejo muchas recetas para que lo hagan los invito a todos a que se suscriban a que nos sigan en recetas de luz más y todavía no lo hacen y a los que están aquí por favor regálenos un me gusta un comentario una recomendación lo que quieran todo es bien recibido un abrazo bye